A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 32. Vamos a leer del verso 1 hacia el verso 5. Vamos a ver que nos dice la Palabra de Dios. Y de antemano les digo hermanos, hermanas, este es un servicio muy especial. Este es un servicio donde vamos a estar aprendiendo. Y en realidad ni debería de decir que vamos a estar aprendiendo a ser siervos de Dios o líderes. Yo creo que más que todo vamos a estar aprendiendo a ser instrumentos en las manos de Dios. Porque con eso de que muchas veces se ha creído que los que nos preparamos para servir a Dios en el liderazgo, como que nos capacitamos para hacer algo. Y la Biblia no lo enseña así. Es decir, no vamos a ir a otro hombre para que nos capacite. Para nosotros tener la capacidad, por así decirlo, doblemente dicen, valga la redundancia. No vamos a ir a otro hombre que no vamos a ir a otro hombre que esté capacitado. Porque no hay hombre capacitado. Es decir, no hay alguien que haya aprendido y sepa para trabajar para el Señor. No hay. Y si lo hubiera, Dios no lo quiere. Les decía en días pasados que la Biblia a veces dice cosas que nosotros, si no somos espirituales, podíamos entenderlas mal. Como en Juan capítulo 4 dice, La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque tales adoradores busca a Dios que le adore. Y de ahí se toman muchos hermanos, muchos líderes y muchos cantantes. Verano, hablamos mal de los cantantes. Pero se ha escuchado mucho que dice que Dios busca adoradores y eso a veces se utiliza mucho en el área de los ministros de alabanza. Que dice Dios busca adoradores en espíritu. Se usa más en esa línea. Y acá también entre nosotros. Pero se da a entender que Dios está buscando quien adore en espíritu. Y se entiende mal. Porque a veces pensamos que Dios está necesitado. Aunque también el Señor Jesús dijo. Que había necesidad de obreros. Pero a veces nosotros leyendo podemos entender mal y no tener la revelación del Señor. Cuando el Señor Jesús dice. Tales adoradores busca adoradores busca a Dios que le adore. No es que Dios está buscando adoradores a ver donde los encuentra. A ver quien es adorador y se ofrece para que el Señor le pida respaldo y le pida ayuda. Sino cuando dice. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Quiere decir. Porque ese tipo de adoradores son los que agradan a Dios. Los que adoran en espíritu y verdad. Y nadie puede adorar a Dios sin que Dios se afiance de su espíritu. Dios lo tome de su espíritu. Como dice Romanos 8.15. Que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba Padre. Que el espíritu de Dios. Que ahora viene a nosotros. Porque creímos en Cristo. Se removió el pecado. Y ahora Dios espíritu viene a nosotros. Toma el lugar. Toma el control. Toma la dirección. Dios espíritu viene a nuestro espíritu. Y de ahí. No nosotros. Ni con nuestra mente. Ni aun con nuestro espíritu. Somos capaces de adorar a Dios. Es el espíritu. El único que sabe adorar a Dios. Y es el que viene a nosotros. Para ser nuestro guía. Por eso dijo el Señor. El espíritu viene. Y Él les enseñará. Toda la verdad. Entonces. Dios no anda buscando a nadie. Que sepa. Dios no quiere profesionales. Dios no quiere buenos predicadores. Él es especialista en formarlos. Él es especialista en hacerlos. Puede haber muchos talentos. De buenos oradores. De personas que sepan hablar. Pero no los necesita Dios. Puede haber muchos. Que tengan talento. De cantar. Que también Dios se los dio. Pero Dios no los necesita. Él. Los trae. A unos que cantan. A otros que no cantan. Pero los trae. Y acá es Dios. El que tiene el privilegio. De tomarlos. Desde lo más profundo. De su ser. Y. Adorarse. Por medio de ellos. Que ellos. Le adoren. Por dirección divina. Estamos entendiendo. Entonces hermanos. Vamos a prepararnos. Y vamos a aprender dos cosas. En esta noche. Una de ellas. Es. El reino de los cielos. Vamos a empezar con lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista. Empezó. Con lo que está establecido hoy. Él vino anunciando el reino de los cielos. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Y continuó el Señor Jesús. Diciendo lo mismo. Ahí en Mateo 4.17. Desde entonces. Comenzó Jesús a decir. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces. La realidad en que estamos viviendo. Es el reino de los cielos. También aquí. Ya que se trata de hermanos. Y hermanas. Que nos estamos preparando. Para el liderazgo. Debemos. Tomar en cuenta. Algo que es. Muy importante. Que nosotros. Debemos. Pensar muy bien. Cuando nos expresamos. Porque está escrito también. Cuando. Cuando. Se habla. De que vamos. A anunciar el evangelio. Vamos. Vamos a predicar el evangelio. Y resulta que la palabra evangelio. Quiere decir. Buenas noticias. Entonces. De pronto. Por ahí. Hay un juego de palabras. En las traducciones. Donde. 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 Hacemos nada. Prácticamente. Porque decimos. Vamos a predicar el evangelio. Se trata de ir. A llevar. Algo. Que es importante. Y ahí estamos. Repitiendo. Las buenas noticias. Dos veces. Por qué. Porque si decimos. Vamos a ir. A llevar el evangelio. Yo diría. Mejor. Vamos. A ir. A anunciar. El reino de Dios. Que son las buenas noticias. Vamos. A dar. Las buenas noticias. De que el reino de Dios. Se ha acercado. Está entre nosotros. Que podemos ser recibidos. En el reino de Dios. Si creemos. En Cristo Jesús. Porque por su sacrificio. Y su resurrección. Se nos borraron. Los pecados. Se nos conectó. A Dios. La vida eterna. Y ahora. Ya estamos. Nosotros. En relación. Íntima. Con Dios. Me están entendiendo. Hermanos. Como les digo. No estoy en contra. Del evangelio. Pero hay ciertas cosas. Que nosotros. Debemos tomar en cuenta. Una de ellas. Otro día. La vamos a ver. Es la palabra. Jesucristo. Que. Se habla. Del nombre. Jesús. Y del título. Mesías. Ungido. Entonces. Jesucristo. Ni dices. Ni dices. Jesucristo. Y es una palabra. Que al menos. En lo poco. Que yo aprendí. En la escuela. No existe. No va. Entonces. O decimos. Jesús. El Cristo. O Cristo Jesús. Pero eso lo vamos a ver. En otra ocasión. A donde me quiero referir. Hoy. Es en esto. Vamos. Hablar. Del reino. De los cielos. Del reino de Dios. Nos vamos a estar. Preparando. Para. Servir a Dios. En el liderazgo. Cristiano. Y dos cosas. Vamos a tomar en cuenta. En este día. En este primer día. Y yo le aseguro. Que si. Nos ponemos. En las manos de Dios. Podemos. Salir buenos ministros. Vamos a enfocarnos. En dos cosas. El reino de los cielos. O el reino de Dios. Que está entre nosotros. Y vamos a enfocarnos. En que. El reino de Dios. No puede ser dividido. No existe tal cosa. Y lamentablemente. Aún en la palabra de Dios. Está escrito. Que el reino de los cielos. Lo han hecho pedazos. Muchos cristianos. Desde el tiempo. De los apóstoles. Para acá. La prueba está. De que Satanás. Trabajó. En la iglesia. En Corinto. Donde dice. La palabra de Dios. Que había. Cuatro grupos. Unos decían. Yo soy de Pedro. Otros. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Y otros decían. Yo soy de Cristo. Y Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. Dijo. Perdonen. Pero Cristo. No está dividido. Y dijo. ¿Quiénes somos. Apolo y yo. Dos instrumentos. A través de los cuales. Ustedes han creído. Yo les hablé. Las primeras palabras. Para que creyeran en el Señor. Vino Apolos. Y los alimentó espiritualmente. Y fue claro en decir. Pero. Ante el reino de Dios. Ante la majestuosidad del reino de Dios. Ni yo soy nada. Ni Apolos es nada. Todo. Es Dios. Y todo es de Dios. Fíjese. Fíjese que tremendo. ¿Por qué dijo eso el apóstol Pablo? Porque los hermanos de la iglesia en Corinto. Ya estaban divididos en cuatro partes. Y. Que bueno que. En ese tiempo. Aquellos apóstoles. Estaban firmes en el Señor. Que bueno que aquellos apóstoles. Pedro. Pablo. Apolos. Estaban firmes en el Señor. Si hubieran estado en este tiempo. La iglesia. En general. Se hubiera. Dividido desde entonces. Entonces. Hermanos. Hermanas. Y digo hermanos. Hermanas. Porque las mujeres que están aquí. Y oiganme hermanas. Lo que les voy a decir. Yo conozco la iglesia. De al menos hace cuarenta años. Hablo de la iglesia en general. He estado en reuniones ministeriales. He conocido muchos ministerios. Y. La mujer aún desde. La Biblia. Entre los judíos. No era tomada muy en cuenta. O sea. Como que. No se le ha dado un lugar. Y no es que. Hay que darle un lugar. Como lo están haciendo ahora. Pero. Hay que tomar en cuenta. Mirando cosas. Que en aquel tiempo. A poco. No las vieron. Y déjeme decirle algo. Aquí nos vamos a ir. Parte por parte. Tenemos tiempo. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay cosas. Que de pronto. No están escritas en la Biblia. Y de pronto. Alguien puede decir. Pues si no está escrita. No está escrita. Y déjeme decirle. La Biblia fue escrita. En tiempos. Y por diferentes. Líderes. Y fue escrita. Durante el tiempo. De. El crecimiento de la iglesia. Porque. No podemos. Ver nada nuevo. En la Biblia. Desde el tiempo. De los apóstoles. Hasta esta fecha. Si la iglesia. Se ha seguido caminando. Y ha seguido. Viendo cosas. Que en ese tiempo. No se veía. Por ejemplo. Hay muchas cosas. Que. No están escritas. En la Biblia. Y yo les digo. A los hermanos. En esta iglesia. Lo voy a hablar. Como. Algo personal. No le permito. A las jóvenes. Que tengan novio. Antes de los 17 años. Porque antes. Serían 16. Y el noviazgo. Apunta al matrimonio. Y eso. Que en la iglesia. No andamos. Arriesgándonos. En los sentimientos. Y en las emociones. Como el mundo. Pero de todas maneras. Cuando ya. Nos empiezan. A madurar. Los sentimientos. Hay que tener cuidado. Porque luego. Después de tanta comunicación. Por el teléfono. Después de platicar. Frecuentemente. Y después de salir. Por allá. A comer. Quieras o no. Quieras. Por ahí. Se le mete. Lo caballeroso. Al hombre. Y le dice. Permítame. Ayudarle a bajar. De la banqueta. Y ese. Permítame. Ayudarle a bajar. De la banqueta. Y ese. Tomadita de mano. Eso. Ya nos hizo. Ver diferente. Y nos hizo. Sentir diferente. Y es que. Estamos en el mundo. Hermanos. Y estamos en esta carne. Hace un ratito. Vine. Y entré acá. Y me encontré. Una hermanita. Que estaba allá. Al final. Pues ya está. Allá en la segunda fila. Y la vi. Y sin que nadie. Me viera. Y sin importarme. Si me veían o no. Me vine rápidamente. La descubrí. Y vine. Y la abracé. Yo creo que esta hermanita. De pronto se sintió. Extrañada. ¿Verdad? Pues quien me está abrazando. ¿Verdad? Yo vine y la abracé. Porque es una hermanita. Que hace días no la veía. Y hoy la vi. Y ella sabe. Que me gozo en verla. Entonces yo vine y la abracé. Pero ese es un abrazo. Muy diferente. Entonces. Yo les digo. En esta iglesia. No hay noviazgo. Antes de los 17 años. Hermano. Pero que en la iglesia. De ahí enseguida. De los 15 en adelante. Eso es muy su asunto. Ellos tienen que dar cuenta. A Dios. Yo aquí tengo que dar cuenta. A Dios. Y el joven. No menos. De los 19 años. Y que sea trabajador. Y eso de los 19 años. Por la situación que estamos viviendo en el mundo. Que estos ya maduraron más. De lo que nosotros. Nosotros. A los 25 años. Podíamos habernos mantenido. Tranquilos. En aquel tiempo. No había tanta cosa. Ni televisión había. Y ahora con tanto internet. Y tanta cosa. Se nos madura muy pronto el corazón. Entonces. Los jóvenes. A los 19. Siempre y cuando sea responsable. Sepa trabajar. Sea responsable. Porque si no lo es. Ni para que. Entonces. Eso. No está en la Biblia. Y a donde voy. Es a este punto. Porque no podemos. Ponerle nada a la Biblia. Siempre y cuando sea. Algo justo. Sea algo que. Tenga que ver. Con lo que Dios establece. Porque no podemos. Ponerle algo. Si todavía es la iglesia. La que está hasta aquí. De cierta manera. Nos estamos limitando. A cosas. Que. No están completas. No tenemos todo lo que necesitamos. Y yo no digo. Que yo tenga que hacerlo. Pero yo diría. Que sería bueno. Que hubiera. Hombres santos. Hombres llenos. De la presencia de Dios. Y que pudieran. Escribir. Las otras partes. Que hoy estamos necesitando. Y que no las tenemos. En la Biblia. Vamos entendiendo hermanos. Hay muchas cosas. Que ni necesitamos. Pensarlas. Yo se los dejo como. Una realidad. Que estamos viviendo. Y que estamos necesitando. Y que deberíamos de tenerla. Entonces. Buscamos meternos. En la presencia de Dios. Para que Dios. Nos responda. Con una vida de acuerdo. A lo que a Él. Le agrada. Y en el caso. De lo que tenemos hoy. Hoy vamos. A irnos poniendo de acuerdo. Que. Estamos metidos. Dentro del reino de Dios. Y que aquí. Ni usted ni yo. Estamos aquí como. Gobernadores. Aquí en este reino de Dios. Solamente hay un rey. Se llama Jesús. El Cristo. Nada más. Y todos nosotros. Somos súbditos del reino. Nada más. Algunos responsables. En ciertas áreas. Y otros. Que han sido llamados. Pero para que se dispongan. A participar. Tanto como el que está. Encargado. De los beneficios. Que tengan que ver con el reino. No con nuestra persona. Entonces lo que yo quiero que. Pongamos atención aquí. Es. Que. Estamos dentro del reino de Dios. Que el reino de Dios. No es. Como que de pronto. Llegamos a un lugar. Allá en nuestra tierra. En México. En Centroamérica. Esos lugares. Que de pronto. Dicen. Bueno. ¿De quién es ese terreno? Será del. Señor que tiene las vacas ahí. No. Entonces. Ha de ser el que tiene la fábrica ahí. No. Tampoco. O será de aquel. Que está allá. No. Tampoco. Ah. Pues entonces es de nosotros. Y ahí nos metemos. Y ahí nos establecemos. Porque nos vamos a repartir de él. El reino de los cielos ciertamente. Nos hemos metido usted y yo. Pero nos hemos metido con permiso. Porque solamente. En el nombre del Señor. Usted y yo. Entramos. A participar. Del reino de Dios. Bendito sea su nombre. Pero entramos a participar. Y todo lo que tengamos que hacer. Debe de ser. En bien. Del reino. Nada en bien de nosotros. Si me entienden hermanos. Si me entienden hermanos. Si entramos con eso en mente. Vamos a agradar a Dios. Y si entramos con eso en mente. Nos vamos a sentir satisfechos nosotros. Y si no entramos con eso en mente. Déjeme decirle. Despídase. De que Dios le pueda usar. No le va a usar jamás. Y si busca y busca y busca. Lo único que va a hacer. Es estorbar en el reino de Dios. Y tarde o temprano. Va a hacer algo. Que daña la obra de Dios. Y si no lo hace usted. Y si no lo hace usted. Dios lo va a provocar. Para que lo haga. Tengan mucho cuidado hermanos. Hermanas. Si nosotros. No pensamos positivamente. Y traemos cosas raras aquí. Al rato nos metemos en un problema. O Dios deja entrar. Alguien. Si es un hombre acá. Le deja entrar una mujer. Y la deja entrar. De esas mujeres que andan por ahí. Verdad. Que no andan bien. Pero medio. Se identifican con Dios. Y se meten. Y solo se mete. Para pegarse con aquella. Y llevársela. Dios lo permite. Porque el quiere limpiar su era. El quiere limpiar su campo. No se puede contaminar el campo. Hermanos. Estamos entendiendo. Entonces les voy a invitar. A que meditemos. En la palabra de Dios. Quiero que sepan. Hoy es día. Veinticuatro. De octubre. Del año. Dos mil veintiuno. Anoche. O en la madrugada. De este mismo día. Dios me habló. A que tomáramos. Este servicio. Y me dijo. Vas a comenzar con esto. Y vas a comenzar. Con un ejemplo. Muy claro. Cuando. Cuando. Israel. Entro. A la tierra de Canaán. Y cual era el propósito. Original. De. Los líderes. Del pueblo. Y el propósito. Original. Para. La gente que iba a entrar ahí. Entonces. Debemos tomar en cuenta esto. Una vez más. Hemos entrado al reino de los cielos. El reino de los cielos. No es un territorio sin dueño. No es un territorio abandonado. Es un territorio. De Dios. Es un territorio. Que al ser de Dios. Tiene que estar ya bien. Organizado en los planes de Dios. Entonces. Vamos a meditar. En cuanto a este ejemplo que tenemos. Acerca. De. Lo que sucedió. Cuando. Israel. Se cruzó el Jordán. Y empezó. A tomar posesión. De. Las tierras de Canaán. La tierra de Canaán. Es como un reflejo. De. Lo espiritual. De la gloria de Dios. Y por eso acá nosotros. Nos damos una idea. Que. El pueblo de Dios. Y es lo que vamos a ver. El pueblo de Canaán. Entraba. A una tierra. Que no conocía. Pero. Aunque no conocía esa tierra. Ya. Era tierra de Dios. Dios dijo. Esta tierra es para ustedes. A medida que se vayan metiendo. Yo voy. Echando fuera a la gente. Ustedes van a luchar. Pero por decir. Van a luchar. Y van a vencer. Pero Dios. Era el que ya había dado. La victoria. En aquello. Que todavía. Ellos no conquistaban. Ya Dios. Les había dado la victoria. Se meterían. Peleando. Y luchando. Pero sería ya. La victoria. Dada por Dios. Y como le digo. No era un territorio. Solitario. Abandonado. Era un territorio. Con Dios. Que era el que. Ya lo había. Decretado. Para que su pueblo. Entrara. Pongamos atención. Aquí hermanos. Lleven mente. Lo que le dije. Desde un principio. Vamos a ir. Tomando en cuenta. El reino de Dios. El reino. Es de Dios. Y usted y yo. Solamente hemos. Heredado el reino. Para vivir ahí. Y como Adán. En el huerto. En el huerto de Edén. Verdad. Ahí está el huerto. Lábralo. Trabájalo. Es para tu bien. Así nosotros. También acá. Entre más. Obremos. Y trabajemos. En favor. Del reino de Dios. Más nos vamos a gozar. Más nos vamos a gozar. Y más vamos a agradar. Aquel que nos haya amado. Oiga bien. Nos van a suceder muchas cosas muy hermosas. De antemano le digo una vez más. Aquellos que realmente. Querramos. Ser siervos de Dios. Como debe de ser. Pero es triste. Es lamentable. Que yo podría decirle. Que un 95% de liderazgo cristiano. Va por otro lado. Unos. Tomando control de la gente. Otros. Sobre todo en estos días. Que Dios dijo. Que en los últimos días. Vendrían comerciantes. Haciendo negocio del pueblo. Y el pueblo encantado. Les daría su dinero. Solamente porque. Les dieran cobertura. Y les dieran lugar. Para que entraran ahí. Pero. Aquí nos vamos a dar cuenta. De algo muy hermoso. Miren lo que dice aquí. En. Números. Capítulo 32. De. El verso. Uno. Hacia. El verso. Cinco. La tribu de Rubén. Y la de Gad. Tenían mucho ganado. Cuando vieron. Que la región de Hacer. Y de Galahad. Era buena para el ganado. Para que. Que me entienda. Que me entienda. Le estoy leyendo en la Biblia. Traducción. En lenguaje actual. Me parece un poquito. Más explicada. Por eso. Escogí esta Biblia. La tribu de Rubén. Y la tribu de Gad. Tenían mucho ganado. Cuando vieron. Que la región de Hacer. Y de Galahad. Era buena para el ganado. Les dijeron. A Moisés. A Eleazar. Y a los jefes de Israel. Las regiones. De Atarot. De Dibón. De Hacer. De Nimbrá. De Esbón. De Eslae. De Zeban. De Nebo. Y de Beón. Oiga esto. Son muy buenas. Para el ganado. Y nosotros. Tenemos. Mucho. Dios. Conquistó. Esas regiones. Para su pueblo. Así que ahora. Les rogamos. Que nos dejen. Vivir en ellas. Y así. A ustedes. Y si a ustedes. Les parece bien. Ya no iremos. A vivir. Al otro lado. Del Jordán. Pongamos atención. Hermanos. Ahí. Y creo que hasta calor. Me está dando. De lo que nos espera. Hermanos. Pongamos atención. En esto. Estaban. Para entrar. A Canaán. A la tierra. De Dios. A la tierra. Donde ellos. Eran invitados. A la tierra. Donde. En un. Noventa y nueve. Punto. Nueve por ciento. Sería mejor. Ir de acuerdo. A la voluntad. De Dios. Y no. Pensando. Nosotros. Que es lo que convenía. Y aquí vemos. A dos tribus. Fíjese bien. Cuantas tribus. Eran a todo esto. Doce tribus. De Israel. Aquí dos tribus. Están. Pensando. Y quien les dijo. Que podían. Tener. Libertad. De pensar. En ver. Que hacer. En lo que. Esperaba. Allá. Ellos no podían pensar. Ellos. Deberían esperar. A ver. Que era. El plan de Dios. A que se revelara. El plan de Dios. Y el plan de Dios. Era. Y aquí vamos. Que los más fuertes. Los más hábiles. En el manejo de las armas. Fueran al frente. De las doce tribus. Y que fueran. Estableciendo. Posiblemente. A los más débiles. A los más tranquilos. A los más calmados. Primero. Y así se fueran. Hasta que todos. Se establecieran. No había lugar. Para la división. Y acá. Dos tribus. Se querían quedar. De aquel lado del cordón. Al final. Se quedaron. Porque media tribu. Se quedó ahí. Dos y media tribus. Entonces. Si ustedes se fijan. Esas dos tribus. Vieron. Que aquellos. Campos. Eran especiales. Para la crianza de ganado. Y ellos tenían el ganado. Por qué no esperar. A que Dios. Que es el que sabe. A poco les iba a dar esa área. Por qué no esperar. A que Dios dijera. Que es lo que se tenía que hacer. Era una tierra. Que ellos no habían comprado. Ellos habían sido esclavos. De Egipto. Ellos habían sufrido. Allá hasta para comer. Eran prisioneros. Ahora estaban libres. Ya era una bendición grande. Entrar apenas. Iban empezando. Adentrarse. Y ya vieron. Campos muy hermosos. Y les parecieron. Que esos campos. Serían buenos. No dijeron. Para la tribu. De Simeón. No dijeron. Para la tribu. De. Otro. Dijeron. Para nuestras tribus. Para nosotros. Eso sería bueno. Porque tenemos ganado. Determinamos. Que eso sería para nosotros. Si fueron a pedir aquello. Se querían quedar ahí. Ya. Y los demás. No. Pues ya nosotros. Ya alcanzamos. Los demás. ¿Qué? Y con esto les digo hermanos. Tengamos mucho cuidado. Porque nosotros. Los que creemos. Que tenemos más capacidad. Los que creemos. Que estamos más fuertes en el Señor. Podemos buscar. Lo nuestro primero. Y déjeme decirle. Si usted es uno de los que se considera fuerte. Sabio. Conocedor. Usted va a heredar hasta el último. Fíjese bien. No tiene. Que esperar rápido. Lo suyo. Y hermanos. Hermanas. Eso se ve muy frecuentemente. En que. Aquel que cree. Que tiene más rápido. Se quiere acomodar. Yo le digo. Yo tuve. A muchos hermanos. En la iglesia. Que muy pronto salieron de la iglesia. Porque ellos querían heredar. Fueron los que ya predicaban. Fueron los que tenían una libertad. Como yo de predicar. Y de pronto. Me decían. Hermano Rodríguez. Vengo a hablar con usted. Muy seriamente. Amén. Los metí allá. Donde aconsejo la gente. Y me decían. Hermano Rodríguez. Es que yo siento. Que Dios me quiere usar. Pero. Pues yo siento hermano. Como que. Necesito algo más. Y al final. De tanto platicar. Me decían. Que querían. Un programa de radio. Como el que yo tenía. Y que querían. Que los mandara. Al Salvador. Y a Guatemala. Como yo iba. Entonces. Eso hermanos. Yo no lo busqué. Trabajando. Trabajando. Dios me envió. Y batallé mucho. Y luché mucho. Y eso no lo sabían ellos. Al rato. Porque no les abrí un programa. Me van a estar mirando. Y me van a estar escuchando. Y se van a estar acordando. Que no hicieron nada. Al rato. Como. Sintieron que yo les era sombra. Y que no los dejaba crecer. Como el arbolito. Que nace debajo de un árbol grande. Como el arbolito. Que nace debajo de un árbol grande. Y que. O lo sacas. Y lo pones. Donde le de el sol. O se va a morir. Así pensaron ellos. Y se salieron. Y no digo que ya sean muertos. Pero no me doy cuenta. Que tengan sombra tampoco. Que pasara. Hay arbolitos que. Los cambian uno de un lado a otro. Y como pueden crecer verdes. Bonitos y dar fruto. Hay veces que se quedan. Chaparritos. Flaquitos. Amarillos. Y nunca dan fruto. Como que les hizo daño. La trasplantada. Entonces. Aquí tomemos en cuenta esto. Una vez más les digo. Este es el reino de Dios. Y aquí lo que se trata. Es de expander el reino de Dios. Es decir. Meternos nosotros. Representando el reino de Dios. Por todos lados. Y los que se van a necesitar. Son los más fuertes. Abriendo camino. Yo les digo. Por ejemplo. Ahorita. Si se abriera algo. En San José. Que tenemos un canal. No hace mucho. En San Antonio, Texas. En San Francisco, California. En Milwaukee, Wisconsin. O en Albuquerque, Nuevo México. Si se abriera una iglesia. ¿A quién creen ustedes que podía enviar. Y que hubiera un tremendo resultado. De los ministros que están acá. Yo no podía enviar a nadie. Hermano. No nos considera usted que podemos. No es que ustedes ni los conocen. A mí es el que me están escuchando predicar. Qué privilegio. No que me escuchen predicar. Pero si se va a abrir algo. Si se va a abrir camino. ¿Quién tenía que ir a abrir camino? Es de ley. Y de ahí a poco al rato. Ya abriendo camino. Como esa punta de diamante. Que va abriendo en la mina. Al rato ya viene un pilar de madera. Y se clava ahí. Y al rato viene alguien más. Y se clava. Porque ya se abrió camino. ¿Si me entienden hermanos? Pero siempre. Extendiendo. El reino de Dios. Y sabiendo. Que el reino de Dios. Es suyo. Y no es suyo. ¿Cómo es eso hermano Rodríguez? Es suyo para que se goce. Pero no para que meta la mano. ¿Si me entienden? Entonces nos gozamos. Nos regocijamos. El reino de Dios. Dios es nuestro. Pero no podemos. Dividirlo. No podemos manejarlo. Para eso hay un rey. El rey de ese reino. Él es el que tiene los planes. Es el que hace los movimientos. Pero si usted se fija. Hermanos. En estos días pasados. El Señor me dio un mensaje. Y me dice. ¿Te has dado cuenta? De que en la Biblia. El apóstol Pablo dice. Cuidado con los perros. Ay Señor. ¿Y que había perros bravos allá o que? ¿O en este día hay perros con rabia? No. Se les llamaba perros. Aquellos que desgarraban la obra. Aquellos que le hacían pedazos la obra. Fíjense bien como perros rabiosos que la desgarra. Hermanos. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y nadie puede pelear. Nadie puede discutir. Yo estuve no hace mucho con este hombre allá en El Salvador. Y podía haber hecho muchas cosas. Y sin embargo. Llegué a la iglesia. Donde miles de hombres y mujeres. Se entraron a llorar conmigo. Donde nos abrazamos. Era una congregación muy grande. De la noche a la mañana. Alguien. Que supuestamente trabajaba conmigo. Se fue para allá. Ayudarme. Y si. Trabajó. La mente de los hermanos. Si. Me ayudó. Pero. Para no tener responsabilidad. Porque la iba a ir. Porque la iba a tomar. El asunto es que. Cuando menos acordé. Ya no podía entrar yo a esa iglesia. Llegué como un extraño. Y la mayoría de los hermanos. Que un día antes. Me amaban y me respetaban. Hoy me veían como un intruso. Y que feo se siente. De un día que te amen. Bien humildes. Bien hermosos. Y otro día te estén mirando como un extraño. Y como alguien que viene a quitarles algo. Así salí de ahí. Hermanos. Esto es horrible. Yo no peleé nada. Porque este asunto no es para pelear. Si alguien quiere desgarrar la obra de Dios. No seré yo. Porque yo sé. Lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces. En este día vamos a aprender. En primer lugar. Que estamos acá. Llamados por Dios. Por gracia. No porque hayamos hecho algo. Para merecer. Primeramente nos salvó. Luego nos llamó a servirle. Y nos llamó. Confiando. En que vamos a trabajar. En favor de su reino. No. Meternos dentro del reino. Para hacer nuestra voluntad. Y ser el estorbo. Al reino. Entonces. Acordémonos de esto. La obra. La iglesia. No se puede dividir. Dijo el apóstol Pablo. Está dividido Cristo. Y dice. ¿Acaso Pablo. Murió por ustedes. ¿Acaso. Fueron bautizados. En el nombre de Pablo. No. Entonces dice. Nadie. Puede. Ni debe. Dividir. La iglesia. De Cristo Jesús. Como vemos aquí. Esto que se quede claro. La única manera. De dividirnos. Y yo mismo se las voy a decir. Son dos cosas. Una. Vamos a ponerle tres. Para no. Hacer sentir mal. Alguien aquí. Una de ellas. Es que. En la iglesia. El líder. Está en pecado. Y que ya le hayan llamado la atención. Para que se dé cuenta. Y que el. Insista. Estar en ese lugar. Entonces. Hay que llamar a todos los que están al frente. Y. Ponerlos en contra de él. A ver que van a hacer. Ahí está este hombre. Pecador. Ya se le dijo. No reconoce. Ustedes son los líderes. Enfrentenlo. Si no se compone. Los mismos. Que están en el cuerpo de Cristo. Los líderes. Tienen la libertad. De sacarlo de ahí. La otra cosa. Es. Que de pronto. Esta. Iglesia. Fíjese bien. La primera es. Si el líder está. En pecado. La otra. En caso. De que. No haya prosperidad. Y los líderes. Estén haciendo. De la casa del Señor. Un centro de entretenimiento. La obra de Dios. No es. Un juguete. Para dárselo. A un niño. Que se entretenga. La obra de Dios. Es algo serio. Y los que nos metemos. A trabajar. En la obra de Dios. Debemos saber. Que vamos. A buscar. Expander el reino de Dios. Cueste lo que cueste. Si alguien. Y yo lo digo. En esta iglesia. Si alguien. En esta iglesia. Porque no tenemos. Visión. Porque. No estamos. Buscando a Dios. Y nos estamos. Entreteniendo. Llámele usted. Como usted quiera. Si solamente. Hay dos días. De servicio. Si no buscamos. La presencia. De Dios. Cosas por el estilo. Y esa persona. Tiene visión. Sabe volar. Que salga de ahí. Y se acomode. Donde realmente. Puedan aprovechar. Lo que Dios. Le pone en su corazón. Para que trabaje. Para que sirva al Señor. Yo sé. Que puede haber líderes. Que digan. Está alborotando a la gente. Ah no. Pues entonces. Algo les ha de doler. Se han de sentir. Se han de sentir mal. Porque no están. Haciendo bien. Y. No es conveniente. Que tengamos. A nadie. Fíjese bien. A nadie. Excepto nuestra familia. Dentro de la iglesia. Si estamos. Estorbando. El caminar. De la obra de Dios. Si yo estoy. En la obra de Dios. Y. Tengo la obra de Dios. Como un juguete. Para divertirme. Que me los quiten todos. No me pueden quitar a mi mujer. O a mis hijos. Pero aún. Mi mujer. Tiene derecho. A que si no estoy buscando. Ya directamente. De ella misma. Decir. Sabes que. Si no buscas a Dios. Me iré a la iglesia. De la esquina. Es mi alma. Si me entienden. Lo que les digo. Entonces. Es importante eso. Si. El líder. Está en pecado. Puede irse la persona. Si me entienden. Hermanos. Luego. Les voy a. Contar la otra. Solamente. Quiero. Que estemos. Bien. Claros. En eso. Estamos. En el reino de Dios. Si vamos. Con esta mentalidad. Déjeme decirle. Vamos. A luchar. Al máximo. Para que las almas. Se salven. Para que las almas. No se pierdan. Las vamos a ayudar. Las vamos a atender. Las vamos a cuidar. Y nunca. Vamos a estar. Con la mentalidad. Que. Nos vamos a ir. Hay que tener cuidado. Que la otra manera. De salir. De una iglesia. Es. Como cuando. En una casa. Las mujeres. Tienen una planta. Que se reproduce. A sí misma. Hay plantas. Yo le digo. De algunas. Como el rosal. Plantitas. La menta. O la hierbabuena. Plantitas. Que. Se pueden reproducir. Que corta usted. De una ramita. Y la ponen tierra. Y al rato. Ya tiene otra planta. Preciosa. Entonces. La otra forma. De salir. Es que salga. Enviado. Por la iglesia. Porque. Vamos a suponer. Aquí estamos. En el área. De Belgar. Acá. Para este lado. Hacia el. Sur. Tenemos. Para definir. La ciudad de Santa Ana. Que es la puerta. De salida. De acá. De esta área. Del condado. De Los Ángeles. Los Ángeles. Para que la obra. Crezca. Porque tampoco es correcto. Que yo. Quiera tener una gran congregación aquí. Y que tenga un montón de ministros. Ya. Con mucho que dar para Dios. Y tenerlos ahí nada más. Para que abran los servicios. Si amo la obra de Dios. Buscaré. Que se abra otra iglesia. Donde esos líderes. Que tienen mucho que dar. Vayan. Como los becerritos. De la manada. Salten con libertad. Sin tener. Yo. Que estar. Diciendo. No. Aquí tienen que estar. Porque yo los necesito aquí. Para que los quieres ahí. Verdad. Al rato. Ni pueden atender. Tanta gente. Y ya. Hay grupos de hermanos. Que vienen de por allá. Entonces. Que el líder. Vaya a aquel lugar. Busque un lugar bonito. Por ahí. Se abra un lugar. Hermoso. Donde empiecen la obra. Que esté al pendiente. Que todo vaya bien. Como en la iglesia. Donde están. Que les ha ido bien. Y que los que se vayan. Para allá. No trabajen. Para ellos mismos. Trabajen. Para el reino de los cielos. Un día. Estaba yo. En la ciudad del monte. En una iglesia. Que la recibí. Y empecé. Con ocho miembros. Así. En una banca. Como esta. Ocho personas. Cabían. Exactitos ahí. Con eso. Comencé. Y empecé. A llorar. Y a clamar. Y a trabajar. Como dice. Irán andando. Y llorando. Los que llevan. La preciosa simiente. Y empecé. Un día. Como hoy. En un. Con un grupo. De ocho personas. Que solo me llenaban. Una banca. Y al año. Estaba llorando. Al señor. Porque se me estaban. Yendo dos familias. De ocho. Y diez. Personas. Cada una. Yo estaba en consejería. Entraba por la parte del lado. A la consejería. Y de allá me venía. Y entraba. A predicar. Me hablaban cuando ya iba a predicar. Y así lo hacía todos los días. En los últimos días. Pusimos. Sillas allá a los lados. En esos huecos que hay tan grandes. Hasta que solo nos quedó un pasillo. Pusimos sillas atrás. Pusimos sillas al otro lado. Pusimos sillas. En todos lados acá. Ya solo me quedaba atrás. Con unas bancas. Donde se sientan los. Líderes grandes. Metí gente allá atrás. Metí gente aquí en medio. Ya no había sillas. Y se sentaban los hermanos ahí. Era una cosa encantadora. Ver a hermanos. No importaba si traían traje o no traían. Se sentaban en la alfombra. Y estaban ahí. Recibiendo la palabra de Dios. Y un día salía yo de la consejería. Iban saliendo dos familias grandototas. Hermosas. Y les digo. ¿Qué pasó hermanos? ¿Ya se van? Sí hermano. No se puede entrar. Y le digo. No puede ser. No hermano. No se puede entrar. No sí. Vénganse. Y quise entrar. Y no pude. Una iglesia que posiblemente. Americanos le cabían unos cuatrocientos o quinientos. Nosotros le estábamos metiendo como mil. Usted sabe que los americanos son muy vastos. Tienen lugares muy grandes. Y nosotros los latinos. Nos acomodamos donde quiera. Y acá dejan ellos espacio para pasar. Y nosotros con que hay un caminito por ahí nos metemos. Y nos acomodamos. Cuando yo vi quise entrar. Vi que no podían. Llamé al primero que me encontré. De los que me ayudaban. Y le dije. Predica tú esta noche. Yo me voy. Y me fui a tomar mi carro. Y la hermana que era mi mujer. Se vino corriendo atrás de mí. Y dijo. ¿Ya nos vamos? Le dije. No. Me voy yo. Ve a ver quién te puede llevar. Yo me voy. Y alguien puede decir. Hermano. ¿No iba enojado o qué? No. Me subí al carro. A caminar para donde fuera. Y le dije. Señor. Hace un año te lloré. Para que llenaras esta iglesia. Y en un año. Se me van dos familias grandototas. Que me hubiera gozado. Cuando empecé a haberlas visto llegar. Y le dije. Señor. Hasta tu bendición. Hoy me está causando problemas. Porque no tengo donde echar la bendición. Y me dijo el Señor. Vente vamos a la ciudad de Los Ángeles. Y me trajo solito. Nos venimos él y yo. Y me llevó por ahí. Por el centro de Los Ángeles. La Union y la. Wilshire. Entre la Union y la Burlington. Y me dijo. Quiero ese edificio. En unos días más. Ya me estaba metiendo a ese edificio. Allá pagaba mil trescientos. Acá iba a pagar veinte mil dólares al mes. Y se lo tomé al Señor. Y empecé. Y el primer día. Les dije a los hermanos de allá del monte. No me sigan. Yo creía que tenía un buen líder. Detrás de mí. No me sigan. Y me vine. Y renté doscientas cincuenta sillas. Dije. Que bárbaro. Que fe tengo. Doscientas cincuenta sillas. Donde se llenaran estas. Dije yo. Cuánta fe tengo. Se llenaron. Las doscientas cincuenta sillas. Y me quedaron de pie. Como doscientas cincuenta personas. En la primer noche de apertura. Y empezamos con la fiesta. Lo que yo no sabía. Era que al que dejé yo a cargo. De la ciudad del monte. Inmediatamente. Iba a hacer planes. Para tomar su parte. Y hasta el día de hoy. Ese lugar se quedó. Sin poderlo atender. Y el líder se fue por otro camino. Y lo puedo decir con libertad. El diablo. Lo venció. ¿De qué sirvió aquello? A mí me mostró que tenía deseos de hacer algo para Dios. No me preguntó ni me dijo cómo le hacemos. Y rápido empezó a separarse y a dividirse. Y en unos dos o tres meses. Ya le había cambiado de nombre. Ya. Ya. Era otra cosa. Y andar peleando las iglesias. Es algo terrible. Me quedé allá. Y de ahí he visto muchas cosas suceder como esta. Hermanos. Asegurémonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿En dónde estamos trabajando? Yo hasta el día de hoy considero que lo tengo todo y no tengo nada. Fíjese bien. Lo tengo todo y no tengo nada. He trabajado mucho y como que no he trabajado nada. Porque han quedado lugares con congregaciones. Ha habido hermanos que me dicen hermano yo soy de tal parte. Hace unos días los hermanitos no sé quién me dijo hermanos somos del estado de Guerrero. De tal parte y le digo ahí dejé yo una iglesia en ese lugar. Y me gozo en que trabajé para el Señor y que se conoció la palabra por muchos lugares. Pero nunca fui dueño de nada. Solo de lo que tengo espiritualmente. Entonces hermanos si nosotros vamos con ese espíritu. De que no podemos dividir el reino de Dios. Y que no podemos estar separados. Oiga bien lo que le voy a decir. Si usted pudiera saber en este momento cuantas organizaciones supuestamente cristianas hay. Se asustaría. Que hay miles de organizaciones como decir la iglesia bautista, la metodista, las asambleas de Dios, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, la iglesia nazarena, la luterana, la iglesia del cuerpo de Cristo donde somos nosotros. Hay miles y miles y miles y miles. Así como le digo. Hay miles de organizaciones llamadas cristianas. Y que curioso. Que haya miles y miles de organizaciones cristianas. Y solo tenemos una Biblia. Que nos dice eso. Sabe que nos dice. Que cada quien interpreta la palabra como mejor le parece. Y cada quien hace del reino lo que le da su gana. Y usted puede ver a muchos supuestamente cristianos muy conocedores. Que constantemente están en debates, en pleitos, en discusiones. Una doctrina contra otra. Y se lucen. Se ponen por ahí en Facebook, en YouTube. Como que es un espectáculo que es digno de verse. Somos una vergüenza cuando andamos con esas cosas. Cuando deberíamos en privado ponernos de acuerdo. Y el apóstol Pablo nos da varios mensajes. Uno de ellos está en Hechos 19. Donde se encuentra él a un grupo de seguidores de Juan el Bautista. Que no tenían el bautismo del Espíritu Santo. No hablaban en lenguas. Y Pablo los reconoció como discípulos de Juan. Pero no los rechazó. Los encontró, convivió con ellos. Y en un momento dado con respeto. Como pueblo de Dios. Les dijo. Hermanos. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron. Y como el apóstol Pablo les habló con mucho respeto. Ellos le dijeron. Perdón Pablo. Pero ni siquiera habíamos oído. Que hay Espíritu Santo. Y Pablo con más respeto todavía. Les dijo. Pues como fue que creyeron al Señor. No pues con Juan el Bautista. Pero no se acuerdan que Juan el Bautista decía. Detrás de mí viene uno. Que es más poderoso que yo. Dice. Pues Juan estaba recomendando al que venía detrás de él. Y ya vino. Es Jesús el Cristo el que murió. Que también resucitó. Y aquellos creyeron. Recibieron. La enseñanza de Pablo. Y se volvieron a bautizar. Y Pablo dijo. Ahora. Pues hay que orar para que reciban también el Espíritu Santo. Y oraron. Y recibieron el Espíritu Santo. Y así quedaron completos todos. Que bonita manera. De llegar a una sola cosa. A ir siendo guiados por una sola Biblia. Pero en estos días. Cada quien se ciega en lo que tiene. Y de ahí nadie le saca. Entonces hermanos. Que pongamos atención. En lo que dice la palabra del Señor. Una vez más. Recuerden. En el tema de hoy. Nuestra misión. Es trabajar por el reino. Es ensanchar el reino. ¿Y qué vamos a ganar? No. Yo le diría que ganó. Porque usted no se puede poner a trabajar por el reino. Si no ha ganado nada. Usted no puede ir. En favor del reino de los cielos. Si a usted no lo absorbió el reino de los cielos. Usted no puede ir. Si va es porque ya es parte del reino de los cielos. A mí hay hermanos que me dicen porque se sienten agradecidos de lo que reciben. Hermano Rodríguez. El Señor le va a pagar con grandes bendiciones. No le digo. Si ya con lo que me dio. Le volví. Si ya con lo que he recibido. ¿Cuándo? ¿Cuándo le pago a Dios? Entonces acordémonos de eso. Vamos. En el bien de la obra del Señor. La obra de Dios no se puede dividir. A menos que a ese grupito. A la hermana y a su esposo. Nos podíamos dividir de estar aquí trabajando juntos. Porque se abra una obrita más allá. Pero siempre con el respeto. Siempre con estar en comunicación. Y siempre con que la obra de Dios sea la que salga menos dañada. Mejor salir dañados nosotros. Que la obra de Dios. Acuérdese. La Biblia dice que al apóstol Juan. Había unos tremendos por ahí. Que no lo dejaban entrar a las iglesias. Se pusieron bravos. Y a Juan no lo dejaban entrar. A ciertas iglesias. A mí ya me ha pasado eso. Que he ido a un lugar. Esperando gozarme con los hermanos en la iglesia. Que yo dejé establecida ahí. Y se paran dos grandotes delante de mí. Y me dicen. Usted no puede entrar a esta iglesia. Porque esta iglesia. Ya no le pertenece a usted. Ni usted tiene nada que hacer en esta iglesia. Así. Y a mi hermano y a otro muchacho. Que se atrevieron a entrar. Los secuestraron los mismos hermanos. Los metieron a un cuarto. Los encerraron con llave. Los dejaron salir rápido. Porque el abogado que nos ayudaba. Les dijo. Ustedes están secuestrando a esa gente. Y les va a ir muy mal. Rápido los sacaron. Pero hermanos. Hasta allá llega uno. Entonces. Que se quede bien claro. No se puede. Dividir el reino de Dios. Si nos dividimos. Es para extendernos. Pero estaremos en comunicación. Y estaremos más unidos que nunca. Porque ya no solamente somos aquí. Adulterio. Y quiere vivir acá haciendo lo que le da su gana. Están en todo el derecho. Todos ustedes. De ponerse de acuerdo. Y echar a Rafael Rodríguez para afuera. Y si no se quiere ir. Pueden llamar a la policía. Y echarlo para afuera. Todos. Los van a respetar a ustedes. Cuando tengan pruebas en las manos. ¿Me están entendiendo? Tienen toda la libertad. Entonces. La otra cosa es. Si yo me estoy entreteniendo. Y como esto me está produciendo para. Vivir bien. Y no busco. Que la obra crezca. Y que los hermanos se desarrollen. Y los hermanos. Tienen deseos de servir a Dios. Y lo están haciendo. Pero hasta eso les privo. Porque hay iglesias que les privan. Para que no trabajen. Entonces. Pueden saltar con toda libertad. Con pruebas. De que quisieron. Que se extendiera algo más. Y son hombres y mujeres. De buen testimonio. Y se les puede creer. Tienen toda la libertad de saltar. Aunque el líder no le guste. Aunque lo critican los hermanos. Porque hay veces que hay hermanos. Que se unen más al pastor. Que es injusto. Que a los hermanos. Que justamente se quieren mover. ¿Me entienden lo que les digo? Les voy a decir algo. Y es que. En una ocasión. Teníamos un. Pastor en Guatemala. Puesto de acá. Y todo era muy bonito. Él andaba muy bien. Pero. Dicen por ahí. Que hay veces. Que hay hombres. Que tienen su precio. En un tiempo. Los quieren comprar. Y no aceptan. Pero es que no les. Ofrecieron lo suficiente. Y este hombre. Se veía muy bien. Trabajaba muy bien. Pero vio la facilidad. De que había. Muchas hermanitas ahí. Y empezó a meterse. Con las jóvenes. Y hermanos. Yo me di cuenta. La que menos. Se imaginaba. Él. Que iba a oponerse. Una muchachita indígena. Una reina. Una belleza. Que no se puede ver. Fácilmente. Entre la gente indígena. Una muchachita. Alta. Bellísima. Y por supuesto. Le llamó la atención. Este sinvergüenza. Y cuando empezó. A quererla hacer caer. Me habla la muchachita. Y me dice. Hermano Rodríguez. Usted no nos ha enseñado esto. Y mira. Así. Así. Yo estaba aquí. Por la mañana. Y por la noche. Estaba en Guatemala. Lo enfrenté. Me dijo que no. Que no era cierto. Empecé a informarme. Y me di cuenta. Que sí. Y reunía. A los líderes. De la iglesia. Alrededor de 40 ministros. Imagínense. El tamaño de la obra. Cuando los reuní. Me dijeron. Hermano Rodríguez. Usted está en un error. Ese es un hombre de Dios. Y les digo. Es increíble. Que yo estando. En Estados Unidos. Me de cuenta. De lo que está haciendo. Este sinvergüenza. Y ustedes. Estando aquí. No se den cuenta. Total. Me dijeron. Hermano. Perdónenos. Pero así. Como le amamos. Nos vamos. A poner. En contra suya. Y le vamos. A poner. En contra. A la gente. En esos días. Tenía otro problema. En El Salvador. La gente. De Guatemala. Pensaba. Que estaba. En Guatemala. Y la gente. De El Salvador. Pensaba. Que estaba. En El Salvador. Hay cosas. Que muchos. De ustedes. No saben. Que a veces. Tiene uno que pasar. Pero yo. Varias. De esas. Noches. Dormí. En las terminales. De los autobuses. Allá. En Guatemala. O en El Salvador. Porque llegaba. Y ya no había salidas. Y no quería regresarme. Porque quería. Que los hermanos. Se dieran cuenta. Que estaba en el hotel. Cuando yo. Tenía que salir. Y regresar. En la mañana. De nuevo. Así estuve. Hasta que. Encontré. Todas las pruebas. Y lo enfrenté. Y cuando lo enfrenté. Ya no le quedó. Otra. Más de que aceptar. Y todavía me dijo. Más vale. Que no se meta. En problemas. Y me puede estar mirando. Fíjese. Hasta donde llega uno. Este hombre. Se había metido. Mucho. Entre. Bueno. Llegamos nosotros. A orar. Por vicepresidentes. Por ministros de salud. En Guatemala. Por coroneles. Por capitanes. Teníamos una relación. Tremenda. Con el gobierno. Y este hombre. Estaba allá. De parte mía. Pues tenía. Mucha relación. Y me dijo. Más vale. Que no se meta. En problemas. Porque tengo. La autoridad. Para meterlo. En la cárcel. Acá. Y que no vuelva a salir. Usted. De acá. De Guatemala. Fíjense hermanos. Eso me ha pasado. Y cuando eso me dijo. Le dije. Yo te traje a Guatemala. Yo te confié. La obra en Guatemala. Y si yo te metí a Guatemala. Yo te saco de Guatemala. Aunque sea lo último. Que haga en mi vida. Y lo saqué de Guatemala. Pero hermanos. Son cosas muy serias. Y yo por eso les digo. Hagamos las cosas. Como a Dios le agrada. Hoy es más difícil. Hacer las cosas. Como a Dios le agrada. Porque hoy la maldad. Ha crecido. Hoy. El pecado. Se ha multiplicado. Está más difícil. La situación. Por eso. Hoy. Tenemos que aprender. Mejor. A servir a Dios. Y yo le aseguro. Que hoy. Empezamos algo acá. Y esto puede empezar en grande. Y puede empezar en el poder de Dios. Y puede Dios empezar con algo muy glorioso. Y seguramente. Que se va a estar glorificando. En medio nuestro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ya voy a centrarme aquí. Dijimos. Que el pueblo de Israel. Iba a entrar a Canaán. Canaán. Era. Territorio de Dios. Canaán. Y a donde Dios los había llevado. No era para que cada quien. Decidiera que hacer. Sino tomar en cuenta. A Dios. En otras palabras. Yo pregunto. Que. Del territorio de Canaán. Le pertenecía. Individualmente. A cada persona. Ni un milímetro cuadrado. Le pertenecía a nadie. Todo era propiedad de Dios. Y sin embargo. Iban a tener una tremenda propiedad. Pero. Pero. Entregada por Dios. Supervisada por Dios. Y honrando a Dios todo el tiempo. Y creyendo. Que era el reino de Dios donde ellos vivían. Y que solamente eran administradores. Demonstradores. De los bienes divinos. Yo quisiera. Que viniera conmigo. Y que viéramos. Lo que dice ahí. En Josué. Capítulo. Catorce. Gloria a Dios. Catorce. Y ahí. Vamos a identificarnos. Los que creamos. Que estamos más firmes con el Señor. Fíjese bien. No solamente. En creernos nosotros que sabemos más. No solamente en creernos nosotros. Que tenemos más años en el Señor. No solamente. En creernos egoístamente hablando. Miren lo que dice aquí. En Josué. Capítulo. Catorce. Del versículo seis. Al versículo doce. Ya lo tenemos. Fíjese lo que dice aquí. Que dice en su Biblia. Hay algún. Escrito. Oiga. Caleb. Caleb recibe. Hebrón. Acá en la Biblia. Que le voy a leer. Es la Biblia. Nueva traducción viviente. Y dice. Caleb solicita. Su tierra. Miren. Acuérdese. Allá al principio. Había dos tribus. Que querían su parte. Y hubo problemas. Se sintieron mal todos. Porque ellos estaban independizando. Estaban obrando a su manera. Y acá Caleb. Iba pidiendo su parte. Vamos a ver. ¿Por qué. Unos. Causaron. Problema. Y por qué. Caleb no. Leamos. Dice. Una delegación. De la tribu de Judá. Dirigida por Caleb. Hijo de Jefoné. El Ceneceo. Se presentó. Ante Josué. Josué era el líder. Quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué. Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés. Hombre de Dios. Acerca de ti Josué y de mí. Cuando estábamos en Cádiz Barnea. Mire lo que dice el verso 7. Yo tenía 40 años. Cuando Moisés. Siervo del Señor. Me envió desde Cádiz Barnea. A que explorara la tierra de Canaán. Y regresé. Y di. Un informe. Objetivo. De lo que vi. Mire que tremendo. Dice Caleb. Cuando Moisés. Nos envió. A revisar la tierra. A ver como era. Yo tenía 40 años. Cuando nos envió. Y mire lo que dice acá. Esto está precioso. Dice. Cuando Moisés. Nos envió. Yo tenía. 40 años. Cuando me envió. A Cádiz Barnea. A explorar la tierra de Canaán. Y regresé. Y di un informe. Objetivo. De lo que vi. Verso 8. Pero los hermanos. Que me acompañaron. Porque eran 12. Los que fueron. Uno de cada tribu. Los hermanos. Que me acompañaron. Asustaron. Tanto al pueblo. Que nadie. Quería entrar. En la tierra prometida. Dice. Caleb. Yo fui uno de los 12. Que fuimos. Uno de cada tribu. Y yo vine. Y les di. La. El reconocimiento. De aquella tierra. Y les hablé positivo. Que entrábamos. Y la tomábamos. Pero. Diez de los que iban conmigo. Dice. Regresaron. Y desanimaron. Al pueblo. Como que no podíamos entrar. Que era. Perder. Era. Fracasar. Y luego dice. En el verso. 8. Pero los hermanos. Que me acompañaron. Se asustaron. Tanto al. Asustaron. Tanto al pueblo. Que nadie. Quería entrar. En la tierra prometida. Mire lo que dice enseguida. Por mi parte. Seguía al Señor. Mi Dios. Con todo mi corazón. Mire que precioso. Por mi parte. Dice. Yo confié en Dios. Yo creí que. Hubiera lo que hubiera. Con Dios. Todo era posible. Verso 9. Así que. Ese día. Moisés. Me prometió. Solemnemente. La tierra de Canaán. Por donde. Recién. Caminaste. Será tu porción de tierra. Y la de tus descendientes. Para siempre. Porque seguiste al Señor. Mi Dios. Con todo tu corazón. Verso 10. Ahora. Como puedes ver. En estos 45 años. Oiga eso. En esos 45 años. ¿Qué quiere decir. En esos 45 años. Tenía 40. Cuando se. Internaron. A poseer la tierra. De Canaán. Había pasado 45 años. Y él era de los más fuertes. Y era el que pudiera haber dicho. Aquí entramos. Y esto es mío. Y háganle como quieran. ¿Quién me mueve de aquí? Pero él entró. Y empezaron a establecer a unos. Y a otros. Y a otros. Y a otros. Y a otros. Y ya se habían pasado 45 años. En andar estableciendo. A todas las tribus. Ya un hombre. De 85 años. Pero esto nos dice muchas cosas. Mira lo que dice acá. Ahora tengo 85 años. 45 de andar. Instalando a sus hermanos. Y estoy tan fuerte hoy. Como cuando Moisés. Me envió. A esa travesía. Y aún. Puedo andar. Y pelear. También. Como lo hacía entonces. Mira que Dios guarda. Al hombre. Que le sirve. Dios fortalece. Al hombre. Que le sirve. Dios le da larga vida. Al hombre. Que le sirve. Y dice así. Verso 12. Así que dame. La zona montañosa. Que el Señor me prometió. Tú recordarás. Que mientras explorábamos. Encontramos ahí. A los descendientes. De Anak. Esta. Esta era una. Gente. De gigantes. Que vivían. En grandes ciudades. Amoralladas. Pero si el Señor. Está conmigo. Yo los expulsaré. De la tierra. Tal como dijo el Señor. Que tremendo. Piensen esto. Los instaló a todos. Todos estaban. Ya en su lugar. Y el siguió. Los instaló a todos. Y al final. Ahí estaban. Las montañas. Que Dios. Le había prometido. Ya no había. Quien le ayudara. Y ahí estaba. Lo más peligroso. Ya él. Tenía 45 años más. Pero Dios. Lo había fortalecido. Y no tanto físicamente. Pero en la fe. Porque una fe fuerte. Es mejor. Que un levantador de pesas. Una fe fuerte. Es algo muy especial. Por lo tanto. Dijo. Un día Dios. Dijo. Me iban a dar ahí. Y dijo. Pues ya no hay más. Aquí en instalar. Ya los instalamos a todos. Denme mi parte. Me dicen. Que hay unos gigantes ahí. No. No se preocupen. Nada más. Díganme que sí. Y me meto. Todavía puedo. Echarlos fuera. Que tremendo. Mire. Que hermoso. Hermanos. Y hay más bendición. En seguir. Hasta el final. Que en querernos. Acomodar. Apenas entrando. Yo le digo. Muchos que en este ministerio. Se quisieron acomodar. Ya están viviendo. Una vida de vergüenza. Y este viejo. Todavía anda aquí. Y no ando. Causando lástimas. Y vamos a ver. La gloria de Dios. Más que en otro tiempo. Porque el Señor. Está. Con nosotros. Estamos entendiendo. Hermanos. Y le digo. Podría yo citar. Cuando menos. De aquí. Y de allá. Y de más allá. Podría citarle. Unos 300 buenos predicadores. Que nunca les estorbe. Que les di libertad. Para que. Se formaran. Y iba al pendiente ahí. Nunca les estorbe a nadie. Siempre los dejé. Que. Fueran usados por el Señor. Pero la mayoría de ellos. Quisieron. Hacer pedazos del reino. Y llevarse su parte. La parte. Nuestra. No está aquí. Tenemos una esperanza. Viva. Esta esperanza. Esta esperanza es. Para llegar. A donde está la herencia. Aquí no está la herencia. Aquí. Está nada más. El aprovechar. Lo que a esta carne le gusta. Pero lo que espera. El Espíritu. Está en gloria. Dice la Biblia. Y fíjese que tremendo. Que Dios le dijo a Abraham. Ven. Sígueme. Y voy a hacer de ti una nación muy grande. Y dice. Te voy a llevar a una tierra. Que fluye leche y miel. Y dice que Abraham. Anduvo por todos lados. Clavando su casita de campaña. Y desclavándola. Y se movió a otro lado. Y la volvía a clavar. Y la volvía a desclavar. Y así murió. Y dice que no hubo ciudad. Que le agradara. Porque él había puesto su mirada. En la ciudad celestial. Dele un aplauso al Señor. Con todo su corazón. Y ahí le vamos a dar gracias. Al Señor. Gloria a Dios. Oiga. Y aquí vamos a terminar. Porque ya casi nos estamos. Encimando en el otro servicio. ¿Cómo se ve el tiempo verdad? Ya son las cinco y media. Y a las seis comenzamos el otro servicio. Si no veo hermanos que están llegando. No me detuvieron. Pero esto está rico. El próximo domingo. Tenemos una cita. Y oígame bien lo que le voy a decir. Esto me dijo el Señor. Que yo voy a hacer lo que yo pueda. Y ustedes van a hacer. Me refiero a los líderes. Oiga lo que les voy a decir. Me dijo el Señor. Diles a tus hermanos. Que tú vas a hacer lo que tú puedas. Y ellos van a hacer. Lo que yo quiera. Luego se los explico. Yo voy a trabajar. Lo que pueda. Y el día que me sienta cansado. Yo no voy a venir. Porque muchas veces. Como que los hermanos lo ven a uno. Y piensan que uno es Superman. No hermanos. Yo soy un hombre. Como cualquiera de los demás. Y es más. Yo tengo la mente más cansada. Que diez de los que están aquí. En lo que es. El área ministerial. Porque he tenido un montón de problemas. Ya le conté algunos. Y faltan muchísimos que contarle. Y ha sido muy difícil. Entonces dijo el Señor. Cuando te sientas cansado hijo. Ni te preocupes por ir a la iglesia. Y diles a tus hermanos. Que tú vas a hacer. Lo que tú puedas. Y que ellos van a hacer lo que yo quiera. Que no te tienen que esperar. Y diles. Que cuando tú no estés. Entonces se agrupen todos. Y que no falte ninguno. Que el día que tú estés. Si quieres no venga ninguno. Porque estás acostumbrado. Enfrentarte a la situación. Pero el día que no estés. Que como hormiguitas. Cuando cae un saltamontes ahí. Y está grande. Y está fuerte. Aunque las hormiguitas sean chiquitas. Se le pega una y otra. Y otra y otra y otra. Y al rato ya está así como una bola. De puras hormiguitas. Que se mueve. Se movía. Ya no lo dejan salir. Y me dice el Señor. Diles. Que yo voy a estar pendientes. Que cuando. Menos estés ahí. Es cuando más deben de estar ahí ellos. Y. Que todos ustedes. Deben de apoyarse. El uno al otro. Si yo un día. Pongo a predicar a alguien aquí. Y yo estoy acá. Usted no me va a ver con los brazos cruzados. Ni me va a ver que me salve. Quien quiera que predique ese día. A mí me encanta apoyarlo. Y a mí me toca el mensaje del que predique. Yo sé. Que estamos en diferentes niveles. Pero la palabra es la palabra. Y cuando alguien la predica. A mí me toca el Señor. Entonces. Nunca tengan en mente esto. Hoy va a predicar. El hermano Cayetano. Hoy va a predicar. El hermano Germán. Y que tanto tiempo tiene. Que empezó a predicar. Eso no importa. Si hoy va a predicar. Es el vocero de Dios. Es el que va a exponer la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener respeto a eso. Y nosotros debemos apoyar. Yo trabajé mucho tiempo. Para que se formaran muchos ministros. Y el día de la predicación. Y yo les daba. Quince o veinte minutos. Así al azar le decía. Nada más le decía. Prepárense. Y antes de la predicación. Le decía. Tiene veinte minutos. Y suéltese con todo. Y se venía. Y tomaba sus veinte minutos. Y iba allí de pie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Y el pueblo un gentil. Y amén. Gloria a Dios. Y en un ratito. De la noche a la mañana. Se levantaban buenos predicadores. Acá en el mundo. Me voy a hacer mundano por un momento. Acá en el mundo. Si hay un mal jugador de fútbol. Y lo meten en un equipo bueno de fútbol. En un rato se hace bueno. Sí. Solo le faltaba oportunidad de jugar con los buenos. Y se hace bueno. Entonces. Si tenemos un hermano que no tiene mucha libertad. Y lo dejamos solo. Pues ya lo estamos dejando para que no sirva. Pero si metemos a un hermanito. Que tiene menos experiencia. Y estamos todos ahí. Y se pasea el hermano Antonio. Y allá por aquel lado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y otro hermano por aquí. Otros enfrente de él. El hermano se siente que está ahí. Verdad. Bien firme. Bien sólido. Y le da todo al Señor. Amén. Bueno. No escuché ningún amén. Pero de todas maneras. Gloria a Dios. Hermanos. Como dicen por allá. Sin más preámbulos. Ya. Siéntanse despedidos.